México, el expresidente Vicente Fox, su esposa Marta Sahagún y un escolta del EMP fueron sorprendidos violando los protocolos de seguridad del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, en lugar de salir por el área de aduanas lo hicieron por el acceso del personal de una aerolínea. También puedes leer cuánto se gasta en el personal que rodea a los expresidentes de México. El 11 de julio pasado, el exmandatario mexicano llegó a la terminal aérea procedente de Estados Unidos en un vuelo de United Airlines. Al descender de la aeronave optó por burlar la zona de aduanas para evitar revisiones a su equipaje, Vicente Fox y Marta Sahagún. Foto, AP también puedes leer, cuánto gana el presidente Enrique Peña Nieto. Fox y su cónyuge salieron por el área de maniobras de una aerolínea. El momento fue captado por un pasajero que criticó la acción del expresidente. Mientras todos somos sometidos a rigurosas revisiones por la zona de aduanas al llegar de Estados Unidos a Guanajuato, él y su esposa salen campantemente por la zona de maniobra sin que nadie les diga nada. Es una acción arbitraria e ilegal porque en su equipaje puede traer cosas ilegales y no es sometido a revisión, señaló el pasajero a reforma, Vicente Fox y Marta Sahagún. Foto, arroba presidente Fox. Consultados al respecto, empleados del Aeropuerto Internacional de Guanajuato destacaron que Fox es considerado un viajero frecuente, pero no puede burlar los protocolos de seguridad. Indicaron que trabajadores que lo conocen realizan excepciones para permitir que el exmandatario salga por la zona de maniobras y por donde ingresa personal solamente autorizado de la terminal aérea. No está permitida esta acción, pero existe una especie de privilegio por ser expresidente. Como cualquier pasajero debe ser sometido a revisión, pero no ocurre, indicó un colaborador de una aerolínea, esta nota incluye información de, reforma en esta nota, polémica Vicente Fox Marta Sahagún Aduana México.